Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. Bueno, ¿qué tal estáis? Antes de nada me quiero presentar, por si todavía no me conoces, mi nombre es Uxa Rojas y desde aquí me gustaría invitarte a que te suscribas a él en el botoncito rojo que pone suscribirse. Así que cada vez que yo vaya subiendo uno de mis vídeos, pues no te lo perderás y lo tendrás que buscarme. Bueno, vamos a comenzar si queréis con el vídeo que os tengo preparado para hoy. En esta ocasión os invito de nuevo a que os vengáis conmigo a la tienda Teddy, porque ya sabéis que Teddy es una tienda de decoración en la cual vamos a encontrar un montón de cosas a su buen buen precio. Siempre os digo que es muy importante porque así parece como que no nos duele tanto pues a lo mejor cambiarnos la decoración de la entrada, del salón o de donde sea. Tienen cosas muy bonitas y a mí siempre que veo alguna novedad me gusta pues grabaros el vídeo para que tranquilamente desde vuestra casa podáis verlo y si luego os gusta algo pues simplemente es acercarse y ya está. Entonces si queréis vamos a comenzar. No olvidéis dejarme muchos deditos arriba si este tipo de vídeos os gusta y luego ya me dejáis saber en comentarios qué os ha parecido. Pues venga, ¡dentro vídeo! Bueno, pues ya estoy aquí en la tienda Teddy y lo primero que estoy viendo nada más entrar son estos bonitos maceteros. El pequeño tiene un precio de 17 euros y este un poquito más grande de 22. Bueno, pues deciros que para exteriores también tienen un montón de cosas súper chulas. Mirad, estos farolillos, este en concreto tiene un precio de 12 euros, me parece súper bonito y luego este un poquito más grande que tenemos detrás para poder hacer un conjunto tiene un precio de 22 euros. También vamos a poder encontrar este otro modelo de farolillo así como si fuera en forma de jaula que el pequeñito tiene un precio de 3,50 euros y luego tendríamos este un poquito más grande que tiene un precio de 6 euros. Luego mirad, para todas aquellas personas que os gustan los tronquitos estos cortados aquí en Teddy vamos a poder encontrar este modelo con patas que me parece muy bonito es un estilo pues bastante rústico y tiene un precio de 6 euros. Luego también mirad, por 27 euros vamos a poder encontrar este otro modelo de farolillo que os aseguro que este es bastante grande y nos puede quedar bien para decorar tanto exteriores como interiores. Bueno, pues ya veis que aquí en Teddy podríamos volvernos locos porque tenemos decoraciones para todos los gustos y estilos. Mirad, este macetero en color negro en el cual vamos a poder poner por ejemplo 3 macetas que chulo y tiene un precio de 17 euros. Ahora en la parte de atrás, no sé si lo veréis bien, tienen este espejo en color dorado o plateado que tiene un precio de 7 euros. Entonces por ejemplo podríamos comprar 2 o 3 para decorar cualquier pared. Pues mirad, una de las cosas que más me gusta de Teddy es que vamos a poder encontrar pues decoraciones en diferentes tamaños. Aquí por ejemplo tendríamos estos maceteros que ahora están muy en tendencia en diferentes tamaños y colores que creo que luego para decorar cualquier rincón puede quedar muy bonito. Luego si os gustan las cosas de madera también tendríamos esta especie de centro de mesa aunque le podríamos dar pues diferentes utilidades que tiene un precio de 12 euros. Y realmente cada uno es diferente, no vais a encontrar ninguno que sea igual. Y mirad, si seguimos por aquí vamos a poder encontrar este otro conjunto de farorillos que lo tenemos en 3 tamaños. El pequeño tiene un precio de 12 euros y luego el más grande creo que son... A ver, el más grande tiene un precio de 22 euros. Que creo que está fenomenal porque encima lo veo muy bonito. Para poder decorar por ejemplo luego cualquier terraza o balcón con una velita dentro. Bueno y ahora por aquí nos aparece otro modelo diferente de farolillos en 3 tamaños. El mediano tiene un precio de 25 euros. Luego tendríamos el pequeñito que tiene un precio de 17 euros. Estos ya son un poquito más caros pero tenéis que tener en cuenta que están súper bien trabajados. Estos ya van las bisagras en color dorado, están envejecidos y luego este más grande tiene un precio de 45 euros. Y ahora os quiero enseñar estos maceteros de cemento. También pues ha sido un estilo bastante rústico que me parecen muy bonitos. Este por ejemplo en forma de saco tiene un precio de 5 euros con el lacito este de cuerda. Y luego al lado tendríamos estos que ya son diferentes modelos que tienen un precio de 3,50 euros. Luego mirad, cada buen tiempo aquí en Teri pues traen cosas muy bonitas. Tendríamos este macetero pues así como si fuera de lata en color blanco que tiene un precio de 3,50 euros al cual pues le vamos a poder dar un montón de usos diferentes. Si os gustan las cajitas estas pues para los pájaros o simplemente para decorar también tienen diferentes modelos más grandes o más pequeñitos. Yo creo que si por ejemplo tenéis jardín o alguna terraza al lado de cualquier plantita puede quedar muy chulo. Mirad, esta blanca de aquí ya es un poquito más grande y tiene un precio de 4,50 euros. Luego tendríamos también estos tronquitos cortados. Quiero deciros que yo tengo uno en el salón y me preguntáis un montón de veces por él y tiene un precio de 1,75 euros. También tendríamos estas bolitas para poderlas meter por ejemplo luego en cualquier maceta o jarrón que quedan muy chulas y tienen un precio de 2,50 euros y las tenéis en diferentes modelos para poder elegir también. Pues como podréis observar cosas para exteriores tienen un montón porque mirad estas setas que son muy chulas y muy graciosas para decorar por ejemplo pues cualquier parte de una terracita. Tienen un precio de 2,50 euros y luego tendríamos este pajarito de aquí también que es de cemento que tiene un precio de 3 euros. Si podéis observar en los lados pues también tienen botecitos de cristal o tienen mariposas pues cosas así alegres para ahora para la primavera-verano. Ahora mirad unas plantas que también están muy en tendencia son estas de aquí que prácticamente las que se pueden encontrar en todas las tiendas. Aquí en Teddy las tienen en diferentes modelos y tienen un precio de 3,50 euros. Ahora mirad si por ejemplo estáis buscando flores artificiales para decorar vuestra casa ahora en primavera-verano que sepáis que aquí en Teddy pues vamos a poder encontrar un montón de modelos diferentes para poder elegir. Mirad tendríamos estos ramilletes en diferentes modelos también que tienen un precio de 2,50 euros que creo que están bastante bien porque ya sabéis que este tipo de flor artificial no suele ser muy económica. Estas amarillas me encantan sobre todo para la primavera y el precio es el mismo. Bueno pues si seguimos por esta parte vamos a poder encontrar más cositas para poder decorar nuestro jardín o terraza. Aquí tendríamos estos enanitos en diferentes tamaños y modelos que este en concreto tenía un precio de 3,50 euros. A mí desde luego las cosas que tienen en Teddy me parecen buenísimas y sobre todo el precio que tienen no me digáis que no porque está bastante económico. Luego mirad tendríamos aquí estas regaderas de metal en diferentes colores muy decorativas para luego poderles poner por ejemplo dentro una planta y dejarlas posicionar el exterior o incluso en el interior puede quedar muy bonito. Si por ejemplo estáis buscando alguna jardinera que se salga un poquito más de lo normal sobre todo por el diseño tendríamos estas de aquí en diferentes colores y tienen un precio de un euro. Pues ahora os quiero enseñar esta especie de cuenco que estaba viendo desde lejos que lo vamos a poder encontrar en dos tamaños diferentes. Este más pequeñito tiene un precio de 17 euros pero luego este que es un poquito más grande tiene un precio de 22,50 euros. Luego también vamos a poder encontrar diferentes modelos de lamparitas de estas de led que funcionan con pilas que para darle por ejemplo un toque acogedor a cualquier lugar o ahora que vamos a quedar en buen tiempo para ponerlas en el exterior pueden quedar muy chulas también. Ya veis que tenemos aquí este otro modelo que tiene un precio de 8 euros y es un poquito más grande en color negro. Un farolillo que también me gusta muchísimo que es este de aquí como si fuera en mimbre en color blanco deciros que tiene un precio de 5 euros y que yo ya lo compré hace bastante tiempo y lo tengo como el primer día. Este macetero en color negro también os lo enseño yo en un juego de teadillos gustó un montón y deciros que tiene un precio de 5 euros. Y luego tendríamos aquí este otro candelabro un poquito más oscuro que tiene un precio de 5 euros con 55. Bueno mirad si os gustan las cositas de madera aquí vamos a poder encontrar también esta especie de corazón tallado en diferentes modelos que tiene un precio de 12 euros. Para todas aquellas personas que normalmente no compréis en Teddy y os estéis fijando en el primer precio os recuerdo siempre os lo digo para que luego no os llevéis chascos que siempre tenemos que fijarnos en el segundo precio aquí en España. Pues nada ahora voy a aprovechar ya para despedirme de todos vosotros deciros que tengo bastantes más vídeos de Teddy preparados para poderos subir en el canal. Si este tipo de vídeos os gusta que yo me imagino que sí no olvidéis dejarme deditos arriba para que yo lo sepa o dejarme vuestros comentarios de las cosas que más os han gustado. Venga me despido aquí y deciros que nos vamos a ver en un siguiente vídeo. Hasta la próxima.